Noticias de la Comarca Pinariega con las que culminamos este mes de agosto en la zona comprendida entre las provincias de Burgos y Soria, tanto en el ámbito comarcal como de actividades en el mundo de la sociedad, el deporte y las previsiones del tiempo. Avanza el proceso de vacunación en la Comarca Pinariega entre los más jóvenes. Durante estos días se ha estado suministrando las primeras vacunas al grupo de población comprendido entre los 16 y 18 años. Soria recibirá esta semana un lote ministerial con 5.280 vacunas de Pfizer y Moderna y en la provincia de Burgos la cifra sube hasta las 17.710. En total, y desde que el marzo de 2020 se registrara el primer fallecimiento por COVID, 1.453 personas han perdido la vida en la comunidad a causa de la infección según registra la página de la Junta de Castilla y León. Los contagios continúan siendo altos aunque la incidencia ha bajado en la mayor parte de las poblaciones de nuestra comarca. Y la reapertura del matadero en salas de los infaltes ha devuelto a la normalidad las instalaciones en las semanas más intensas del mes de agosto. Tras el cierre obligado, el pasado mes de julio se procedía a la adaptación de las cámaras MER, un tema pendiente y razón por la que se decretaba este cierre. La falta de servicio ha repercutido negativamente en la actividad de carniceros y usuarios del matadero que se han visto privados del servicio en una de las épocas del año con mayores ventas del producto cárnico. El verano de 2021 será el último en el que se mantenga la gratuidad en la visita al Bosque Mágico de San Eduardo de Yahweh. Desde el Ayuntamiento se espera culminar el cierre del recinto, ubicar un punto centro de recepción de visitantes y cobrar una entrada por la visita que sirva para mejorar los servicios en el área de la Fuente del Pino. Sería cerrar, hacer una mini explotación en el sentido de que puedas cobrar una entrada y que puedas ofrecer otros servicios, una caseta con baños, con merchandising, un punto de encuentro, un punto de recepción de las visitas, hacer visitas guiadas, hacer actividades que se puedan encajar dentro de la propia actividad y sobre todo que sea autosostenible y autofinanciable. Las visitas al espacio del Bosque Mágico durante los fines de semana están alcanzando cifras nunca antes conocidas, superando el millar de personas en el enclave durante este fin de semana. Benito Serrano Mata, el actual presidente de la Diputación Provincial de Soria, será también el máximo dirigente del Partido Popular en la provincia, a partir del 25 de septiembre, al encabezar la única candidatura de la formación política a la dirección soriana en una lista denominada de consenso. El diputado nacional por Soria, Tomás Cabezón, hablaba a los micrófonos de Tugos en Pinares que el Partido Popular de Soria no puede permitirse una nueva lucha cainita que reste fuerzas a la oportunidad de ser una alternativa al gobierno del PSOE en la ciudad de Soria. Yo creo que estamos en un momento en el que la unidad es más importante que nunca. Y hay que buscar la persona que mejor represente esa unidad en el Partido Popular. Creo que el Partido Popular de Soria, después de dos congresos a dos listas, no se puede permitir mucho más debate interno cainita, si se me permite la expresión, y lo que tenemos que estar es en trabajar en lo que los ciudadanos nos están pidiendo y exigiendo, que es en sus problemas, en sus reivindicaciones y en tener una alternativa clara del gobierno a Sánchez, a Tudanka o Carlos Martínez en Soria, y tener claro cuáles son nuestros objetivos, nuestros objetivos políticos, que es concluir con las infraestructuras tan demandadas, pero también poner soluciones a muchos de los problemas que nos están trasladando en nuestros pueblos. La llegada de Benito Serrano a la presidencia supone la despedida de Yolanda de Gregorio al frente del PP de Soria, cargo que ha ocupado en estos últimos tres años. Una de las romerías con mayor participación en la Comarca Pinariega no se ha podido desarrollar este año debido a la pandemia de la COVID-19. La ermita, sin embargo, se ha visto más frecuentada horas antes de la jornada y durante buena parte del 24 de agosto. En el parque se ha extremado la vigilancia para evitar las concentraciones en torno al templo dedicado a San Bartolomé. Además, señalar que en la noche del sábado el cañón acogió una visita nocturna en la que participaron una veintena de personas coincidiendo con la luna llena. Y Minués ha visto incrementar el número de visitas desde que se realizaba esa proclamación como parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España en estas semanas centrales del mes de agosto. Un elevado número de visitantes ha hecho uso de los servicios de restauración y alojamiento en la denominada Corte de los Pinares. El alcalde de Minuesa, Juan Ramón Soria, apostaba por el deporte de la naturaleza y el desafío de Urrión, que es ahora lo que toca. Ese es un poco el fin último que intentamos, que sea de turismo que, como yo digo siempre, Vinoesa es bonito, pero en una mañana lo has visto. Intentar dar algo más. ¿Qué más tenemos? Tenemos la Laguna Negra, tenemos Castroviejo, tenemos naturaleza para aburrir. Pues entonces vamos a promocionar eso. Vamos a promocionar el embalse, deporte con deportes acuáticos. Vamos a promocionar el monte. Senderismo, rutas de BTT, ahora mismo desafío de Urrión. Vamos a tirar de ello. Es lo que nos toca. Este 25 de agosto culmina el ciclo de rutas y actividades en el monte de Minuesa organizadas desde la Casa del Parque y lo hace con la propuesta Sintiendo el Bosque, que se ha sumado a la Ruta del Duero y a la visita guiada a la Laguna Negra de Urrión. La maravillosa Orquesta del Alcohol actúa el sábado 28 en la Plaza de Toros de Huerta de Rey. Desde la banda de música manifiestan que uno de los principales objetivos de este concierto es seguir trabajando en la dinamización de las zonas rurales, así como la exploración a través de acercamiento de la cultura a los municipios como este. Hay que recordar que la moda ya estuvo en Frías, Ontoria del Pinar, Condado de Valdivielso y Villadiago. En Huerta también se ha convocado el primer certamen de cortometrajes bajo el nombre de Polmium Corto, centrado en las jornadas del 10, 11, 12 y 25 de septiembre. De 150 cortometrajes presentados, se han seleccionado 30 trabajos en una actividad organizada por el Ayuntamiento de Huerta de Rey con la colaboración de Kika Gils Producciones. Y Covarrubias va a acoger del 3 al 5 de septiembre la tercera edición del Festival de Mujeres Creadoras de Castilla y León. La Villa Rachela será escenario de la creación y manifestaciones artísticas de las mujeres en el ámbito rural bajo la coordinación de Cristina Izquierdo. Mujeres, creación, arte, cultura en el medio rural. Festival de Mujeres Creadoras de Castilla y León, en la zona de la Arlanza, Covarrubias. Estamos con ustedes, Destellos de Esperanza. El Burgos ha comenzado su andadura en segunda división con un partido ante el Leganés. Por otra parte, fue meritorio el empate del Numancia en su séptimo partido de pretemporada disputado en el Sardinero ante el Racing Cuy de Santander por 2 a 2. El Burgos Promesas ganó 3-1 al Zamora en su presentación. Hace unos días, la ciudad y la provincia acogían tres etapas íntegras de la Vuelta a España, 2.021 y casi 400 kilómetros de recorrido. Por otra parte, el Burgos de Osma era también el inicio de una de las etapas que concluyó en la población manchega de Molina de Aragón. Además, se ha disputado también la quinta edición de la Vuelta ciclista junior a la Ribera del Duero. El estadounidense Luca Scuariati se impuso en la general cumpliendo con los pronósticos que él mismo y su equipo se encargaron de poner encima de la mesa desde la primera etapa de la Vuelta. Después de varios partidos de pretemporada de preparación para la limpieza liguero de los equipos bucaleses y sorianos, este miércoles se va a jugar en Soria el partido más importante, un partido especial de balonmano contra el cáncer. El BM Soria recibe al Villa Aranda y donará la taquilla a la Asociación Soliana contra el Cáncer. El equipo, que dirige Jordi Lluelles, recibe el equipo arandino en la segunda ronda de la cuarta Copa de Castilla y León a partir de las siete y media. Y Moncalvillo de la Sierra organiza el que es el primer trofeo Valle de la Arlanza y la cuarta prueba de la Liga Española de Roguen en 2021. El Club Halve organiza esa cuarta edición de la Liga Española que tendrá lugar el 11 de septiembre. Las inscripciones se han establecido en dos plazos. El uno primero, que es el más económico, finaliza este 27 de agosto a partir de las 12 de la noche. El segundo plazo, ya con un recargo, finaliza el 5 de septiembre a partir de esa misma hora, a las 12 de la noche. El río Duero de Soria, junto al Sporting Santo Domingo y el Club Deportivo San José, portarán a José Miguel Serrato en sus equipaciones, como homenaje por los 50 años de su llegada a Soria. Su figura fue clave para la introducción del volleyball en Soria, deporte que tanto amamos. Y el viernes 27 de agosto, y en las instalaciones de Mercedes Madurga de Soria, se va a presentar el que es el campeonato de España de trail running absoluto, dentro de la séptima edición de la Desafío Urbión. A la presentación acudirán representantes de la Real Federación Española de Atletismo, así como de la organización de la carrera del Club Deportivo Desafío Urbión, una carrera que se va a desarrollar en el fin de semana primero de septiembre, los días 4 y 5 de este próximo mes. Y con estas imágenes que tenemos sobre dos de los hechos notables en las últimas jornadas en la comarca pinariega, uno de ellos en el ámbito cultural, el Festival de Teatro de Clunia, con una gran aceptación por parte del público y todas las entradas agotadas, y otra, una buena noticia para los amantes del buitre, porque dos nuevos ejemplares, ya contamos que han nacido además en la Sierra de la Demanda y se han podido desarrollar gracias al interés del grupo Grefa y los agentes medioambientales que han colaborado en su conservación. Pues bien, estos dos hechos nos sirven para hablar del tiempo, de las previsiones, y en esas jornadas que hemos tenido de calor, de un anticiclón dominante en toda nuestra zona, pues dan paso a otras jornadas más nubosas, con una evolución también que se va viendo, pero que al parecer no nos van a dejar mucha precipitación en la zona. Será más notable en el este de la península, donde sí se pueden desarrollar tormentas en forma de granizo, incluso, que pueden ser intensas en algunas de las áreas. Aquí mantendremos una cierta estabilidad con un tiempo que superará los 28-29 grados de temperatura a mediodía durante las jornadas centrales de esta última semana del mes de agosto, y que por las noches, pues la temperatura será relativamente suave, con algunos descensos puntuales, que pueden situar algunos de los días las mínimas, en torno a los 7-8 grados, pero que en la entrada ya del fin de semana podemos situarnos en los 12 o 13 grados en distintos puntos de la zona. Los vientos soplarán flojos, van del norte en el arranque de la semana, y según vayamos evolucionando, serán más del este, y también, de cierta manera, la componente sur nos va a dejar un ambiente un poquito más cálido. Así que seguimos con este verano, pese a que ya vamos avanzando en el mes de agosto. Previsiones del tiempo, AEMED, con las que despedimos este tiempo de información sobre la comarca pirariega de Burgos y Soria. ¡Gracias!